Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy volando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Me estoy muriendo Muriendo por ver Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy llamando Que me ha afectado Que me ha afectado lo de tu parecido Pero con un dedo no se tapa el sol Me estoy muriendo Me estoy muriendo Niño mío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Un saludo no se foarte Las tardes son un task